Comaracaibo glorioso Comaracaibo glorioso Comaracaibo glorioso Comaracaibo glorioso Comaracaibo glorioso Comaracaibo glorioso Como un himno de fe y redención Vamos pues a cantar A la Virgen María Y al niño rector Para el suyo alegremos Y esta Navidad Sonen por los furros, cuatro simbaracas Tambor y charracas, vibren de emoción Y el lejos sonoro de tu misa y canto Brote como un himno de fe y redención Canta buen gaitero, canta, canta Y olvida tus penas Que resuena en nochebuena Que resuena en nochebuena El eco de tu garganta Canta buen gaitero, canta, canta Y olvida tus penas Que resuena en nochebuena Que resuena en nochebuena El eco de tu garganta Gocemos, gocemos la nochebuena Gocemos, gocemos la Navidad Que no existan penas ni sin sabores Que todo sea dicho y felicidad Vamos pues a cantar A la Virgen María Y al niño rector Para el suyo alegremos Esta Navidad Suenen por los furros, cuatro simbaracas Tambor y charracas Vibren de emoción Y el lejos sonoro de tu humilde canto Brote como un himno de fe y redención Vamos pues a cantar A la Virgen María Y al niño rector Por el suyo alegremos Esta Navidad Suenen por los furros, cuatro simbaracas Tambor y charracas Vibren de emoción Y el lejos sonoro de tu humilde canto Brote como un himno de fe y redención Y el lejos sonoro de tu humilde canto Y el lejos sonoro de tu humilde canto A la Virgen María Y el lejos sonoro de tu humilde canto